La verdad que es de suma importancia esta capacitación que vamos cumplimentando, comenzamos el año pasado, así que como ustedes verán, con un público colmado, está colmando las instalaciones del organismo con mucha expectativa de qué vamos a hablar, de quién fue Micaela, qué se le explique, qué herramientas le vamos a otorgar para que ellos puedan ayudar. Este es el compromiso que asumen todos los que participan, que es lo que nosotros buscamos de ellos. Más allá que la ley obliga, nosotros buscamos el compromiso que ellos se comprometan como ciudadanos y ciudadanas a que vivamos una comunidad con vínculo saludable. Así que en esa tarea estamos, estamos muy contentas de estar en este organismo con toda esta gente y vamos a seguir capacitando porque toda la semana tenemos un montón de capacitaciones a distintos organismos. La importancia y la relevancia que tiene este tema, principalmente en un momento en que está muy de boga, hay muchas situaciones que a veces desfavorecen al sexo opuesto y que entendemos que con esta ley se busca la paridad en todas estas cuestiones. Y bueno, el gobierno de Formosa no puede estar ajeno a todo esto. Bueno, ¿cuánto personal de su área a cargo se va a estar capacitando? Bueno, nosotros estamos trabajando con 15 personas que son las que están participando acá. Bueno, también se suman otras subsecretarías. Y la idea, no es cierto, es que tenga el mayor alcance y el mayor beneficio. El mayor beneficio en cuanto a la interpretación de la ley Micaela para que eso después se pueda replicar en todas las dependencias públicas que correspondan. Y bueno, como decíamos recién, a ver, interpretarla a la ley y sobre todo aplicarla después de su posterior capacitación. Formamos parte de un Estado provincial que entiende y comprende estas cuestiones. El gobernador justamente nos llama, hoy más que nunca, a reducir estas brechas que existen entre el hombre y la mujer, a entender a cómo comportarnos realmente en una sociedad que hoy ya comprende que no puede seguir un tipo de sistema, que no incluya, no integre y no comprenda el rol de la mujer que hoy tiene en nuestra población. Uno considera que violencia por ahí es golpe nada más, y violencia hay de muchos tipos, violencia económica, violencia verbal, violencia física. Viene a capacitarnos, a enseñarnos, viene a enseñarnos que también es violencia que el que ve que hay violencia y no denuncia, porque con su silencio está permitiendo que siga ocurriendo. Y todo eso tenemos que saber para que podamos vivir todos en un mundo mejor. Todo lo que sea violencia hay que erradicarlo. Porque yo recién decía y lo vuelvo a repetir, dijo el Papa Francisco y lo repitió Gildo muchas veces, todo se globalizó, menos el amor, la solidaridad y el respeto mutuo hacia la otra persona.